La infancia es muy preciosa, pero si supiéramos toda la verdad Después todas nuestras memorias volverán sombrillas Pues aquí está tu infancia arruinada En el cartel de la sirenita contaba cosas que me niego a decir Y en la historia original es cuando ella muere fácilmente El Valle Encantado era muy genial, la voz de Doki era el cuadro de una niña pequeña Pero su verdadero padre la asesinó en sangre fría Es por eso la voz de Doki nunca pudo volver Infancia arruinada, infancia arruinada, perdón por hacerte esto ya Infancia arruinada, infancia arruinada, si no está arruinada antes pues ahora sí ¡Gracias!